¿Sabes qué es INADE Dual? Ser dual es estudiar y trabajar. ¿Cómo? Poniendo en práctica en la empresa lo aprendido durante el desarrollo del programa. Es ganar experiencia laboral certificada por nuestras empresas aliadas. ¿Qué esperas? Esta es tu oportunidad de formar parte de INADE Dual. Ya iniciamos la convocatoria de preinscripción de mecánica automotriz para participantes de la ciudad capital. Ingresa al enlace en nuestro Instagram y para más información contáctanos a formacion.dual.edu.pa Cupos limitados.